Bueno, continuamos con la segunda presentación de informe de caso clínico. Recordamos sobre las reglas de convivencia, por favor todos los micrófonos silenciados y utilizar el chat para hacer las preguntas y recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar evitando dar datos personales. El siguiente informe de caso clínico se denomina hepatitis aguda y anemia plástica adquirida, una asociación infrecuente, las autoras son la doctora Macarena Verón de Oñi y la doctora Clara Meyer, y como tutora la doctora Amanda Soto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, nosotros en nuestro case report vamos a andar principalmente sobre la plástica medular asociada a hepatitis, pero primero vamos a hacer una breve introducción acerca de la hepatitis aguda y la anemia plástica adquirida. La hepatitis aguda es una patología relativamente frecuente que puede ser diversas causas, ya sea enfermedades autoinmunes, metabólicas, infecciosas o por ejemplo tóxicos o drogas. De todas formas, en un 30 o un 50% de los casos, la etiología es desconocida. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis aguda en la edad pediátrica son muy específicas, principalmente por fiebre, malestar general, mialgias, altralgias y después que aparece la ictericia. Por otro lado, tenemos la anemia plástica adquirida, que también es una patología poco frecuente, que tiene una incidencia global tanto en niños como en adultos de 2 a 6 por cada millón de habitantes por año. Y esta se caracteriza principalmente por pancitopeña con reticulocitopeña en el laboratorio de sangre periférica y en la biopsia de médula ósea se observa una hipocelularidad menor al 25%, que afecta tanto la serie roja, blanca, como megacariocítica. Es importante destacar que la anemia plástica adquirida debe producirse en ausencia una enfermedad infiltrativa o una enfermedad genética que lo explique. Esta puede desarrollarse como un trastorno primario que suelen ser de causa idiopática o, secundaria, algún factor ambiental como enfermedades autoinmunes, infecciones virales, quimioterápicos o drogas. Bueno, primero buenas tardes. Después para continuar con lo que les estaba explicando Clary, nuestra idea era ahondar un poco en lo que es la hepatitis asociada a anemia plástica, es decir, la asociación de estas dos entidades, la hepatitis aguda y la anemia plástica adquirida. Esta se considera una variante de lo que es la anemia plástica adquirida y si bien está descripta, se considera una variante poco frecuente, que se observa en 1 o 5% de los casos de anemia plástica adquirida severa, haciendo esa salida. Es una patología cuya fisiopatogenia todavía es desconocida, no se sabe exactamente por qué sucede, pero se cree que tiene un disbalance inmunomediado, donde una de las teorías que se postulan es la activación de linfocitos T citotóxicos y funcionales, capaces de reconocer artígenos similares, tanto en médula ósea como en hígado. De allí la asociación de estas dos patologías y por eso decidimos presentarlo. El caso clínico es de un paciente masculino de 12 años que inicia súbitamente con lesiones equimóticas diseminadas, petequias generalizadas, hemorragia gigial y un registro féril, lo que conlleva a la internación en su ciudad de origen. El laboratorio inicial que se le hizo a este paciente se evidencia pancitopenia concomitantemente de hepatitis, con algunos parámetros compatibles con hemólisis y pruebas de CUNs positivas. En su ciudad de origen le hacen todas las serologías virales, de hepatitis virales, Epstein-Barr, citomegalovirus, todas resultaron negativas y además dentro de estudios de imágenes para descartar pocos profundos, un ecocardio, un fondo de ojos que resultaron normales y como único hallazgo positivo en lo que eran los estudios por imágenes, una hepatomegalia evidenciada por ecografía. Se realiza una punción de aspiración de medulados donde se forma hipocelularidad pero no contaban con anatomía patológica de la misma. En el contexto de la mala evolución clínica del paciente y la necesidad de un soporte de mayor complejidad, se deriva a nuestra institución para continuar la valoración diagnóstica y terapéutica. Al ingreso del paciente se constata una hitericia, petequias generalizadas, equimosis, hepatomegalia palpable. Se realiza un laboratorio que constata estos hallazgos previos de pancitopenia y hepatitis peramonemia, hipofibrinogenemia y peritina elevada. En este contexto se decide la internación del paciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de nuestra institución y se inician las valoraciones diagnósticas. Se volvieron a repetir todas las serologías virales, como ya dije anteriormente, y se pidieron a más estudios de laboratorio para llegar a un diagnóstico etiológico de la hepatitis, como por ejemplo celuloplasmina, cobre, anticuerpos, anti-LKM, FAN, etc. Las cuales resultaron todas negativas. Es importante destacar que desde un primer momento este paciente se hizo de manera interdisciplinaria, tanto con el servicio de patología como hematología, y por sospecha, o porque se valoró inicialmente la posibilidad de que se tratase de un síndrome de activación macrofágica con el servicio de reumatología. Para continuar con el estudio, con el estudio de este paciente se realizó un ecodopla de hepático, donde se evidenciaba la rama portal venos izquierda con un flujo en vaivén y un aumento del flujo arterial hepático. Este hallazgo se interpretó inicialmente como secundario de hipertensión portal, y además se realizó una tomografía de evolución de pescitrones y una punción lumbar con el objetivo de descartar posibilidades de un linfoma oculto, las cuales se encontraban dentro de parámetros normales. Para finalizar, se realiza una biopsia de medula ósea, donde primeramente se informa celularidad del 20%, y una biopsia hepática transyugular, donde se evidencia un patrón histopatológico de hepatitis aguda, con necrosis, hemorragia septal y centrolobulidad. Un dato relevante en lo que fue la anatomía patológica de este paciente es que la inmunohistoquímica hepática habla de este predominio de la reacción positiva de los CD8. Este es un hallazgo que se ha descripto en algunos casos reportados de hepatitis asociada a anemia clásica, como un diagnóstico de hepatitis elemento distintivo que tendría que ver con esto del mecanismo de acción dependiente de linfocitos tecitos tóxicos. Bueno, entonces hasta el momento tenemos un paciente que tiene una plasia medular, ya que tiene una anemia hiporregenerativa, tiene neutropenia, tiene praquetopenia y tiene una medula ósea con una celularidad menor al 25%. Entonces, dentro de los criterios de anemia plástica, como nombramos anteriormente, se encuentra dentro de los criterios graves, que se considera cuando la celularidad es menor al 25% y tiene dos de los siguientes. Neutrófilos menores a 500, plaquetas menores a 20.000 y reticulocitos menores a 20.000. Entonces, una vez realizado este diagnóstico, lo que se hace es buscar posibles causas, entre ellas, por ejemplo, la anemia de Fanconi, para el cual se realizó un test de fragilidad cromosómica que fue insuficiente en dos oportunidades y todavía queda pendiente repetirlo, o la hemoglobinuria paroxística nocturna, para el cual se realizó una citología en una citometría de flujo, que también fue negativo para la enfermedad. Cabe destacar de todas formas que entre que le hicimos la biopsia y estuvo el resultado, el paciente estaba severamente enfermo y muy grave, por lo que, frente a la sospecha de un síndrome de activación macrofágica, se decidió realizar tres pulsos de desolumedrol, que de todas formas no tuvo respuesta al mismo. Entonces, una vez que estuvo en anatomía patológica y se confirmó la plasia medular, se comenzó de manera rápida y precisa el tratamiento. ¿Qué consistía? Perdón, se empezó el tratamiento. El paciente no contaba con un don antistoidéntico, por lo que se inició el tratamiento inmunosupresor, que consistió en meprednisona durante 30 días, ciclosporina, timoglobulina durante 6 días consecutivos y factores estimulantes de colonia, entre ellos filgastrim y el trombopag. El trombopag, la verdad es que costó mucho conseguirlo por la obra social, así que recién lo inició un mes después. Una vez que se inició el tratamiento, sacaron obviamente laboratorios de control, en donde se observaba mejoría notable del mismo, el hematocrita había aumentado 20 puntos, a las 12 más del inicio del tratamiento. Las plaquetas inicialmente continuaron descendiendo, pero luego comenzaron a mejorar y disminuyó el requerimiento de transfusiones. Los leucocitos pasaron de ser de 1.700 a 5.500, por lo que se suspendió el filgastrim, y tanto las enzimas hepáticas, la DOT como la GPT, pasaron de 2.300 y 3.800 a 24 y 148, respectivamente. Entonces, ante la buena respuesta al tratamiento que tuvo el paciente, se dio de alta con ciclosporina y el trombopag. Entonces, el desafío de nuestro paciente se dio principalmente porque tanto la hepatitis aguda como la anemia plástica tienen una presentación inespecífica, los síntomas son más generalizados, y además es que estas pueden ser debido a múltiples etiologías. Lo que se trató en nuestro paciente es, una vez presentado en nuestro hospital, se buscaron posibles causas tanto de hepatitis aguda como de anemia plástica, principalmente las infecciosas, ya que hay múltiples reportes de casos que asocian la aplasia medular con las hepatitis virales, pero de todas formas, como sucedió en nuestro paciente y como se ve en la bibliografía reportada, es que el 80% de los casos de aplasia medular, los parámetros de hepatitis viral son negativos. Entonces, una vez confirmada la aplasia asociada a la hepatitis, se determinó que es una variante de la anemia plástica en la que la pancitopenia se produce concurrentemente o posterior al aumento de enzimas hepáticas, que suele sucederse alrededor de los 2 a 3 meses, pero puede producirse hasta 6 meses a un año después del aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, esta patología es más frecuente en varones adolescentes, que fue como se mencionó en el caso reportado, y con respecto a las manifestaciones clínicas, la hepatitis viral suele seguir un curso benigno y autolimitado, en la que los síntomas desaparecen previo a la aparición de la anemia plástica, que esta suele presenciarse, entonces, como dijimos antes, dentro de los 2 a 3 meses del inicio del cuadro. De todas formas, en el paciente mencionado, en el primer laboratorio que se realizó, en su ciudad de origen, ya tenía pancitopenia y ya tenía la hepatitis, o sea que, por lo menos, al diagnóstico se dieron de manera conjunta. Por otro lado, dentro de la anemia plástica, las manifestaciones clínicas se dan principalmente por la pancitopenia, suelen tener palidez, infecciones y hemorragias, y las complicaciones más graves están asociadas con las hemorragias potencialmente mortales por la trombocitopenia prolongada y severa, y por infecciones, que principalmente las más graves son las fúngicas, que se dan por las neutropenias crónicas. El paciente no tuvo complicaciones muy severas, pero el desafío estuvo principalmente con el requerimiento de transfusiones de plaquetas, que requirió 14 transfusiones durante la internación, y las complicaciones de las mismas, ya que presentó un shock anafiláctico secundario a ellas. Es por eso que la anemia asociada a la hepatitis es una emergencia médica, y que si no se instaura un tratamiento adecuado y rápido, es potencialmente mortal, es por eso que es importante iniciarlo tempranamente. Para continuar un poco y mencionando lo que ya había dicho Clary, esto de que la severidad clínica tiene mucho que ver con la severidad con la que se presentan estas dos entidades, es decir, de la hepatitis aguda, y lo que conlleve, que puede ser una hepatitis benigna y autolimitada, como es Clary, que es lo más frecuente, pero puede terminar en una falla hepática, y la severidad de la pancitopenia y las complicaciones que ésta traiga. Entonces vamos a ver que el tratamiento se divide en dos partes, uno es lo que es el tratamiento de sostén para paliar los síntomas en agudo, que va a tener que ver con paliar los síntomas de la falla hepática aguda, si se presentara, y de la pancitopenia, tratando las infecciones, con infusiones de hemoderivados, etc. Y después está el tratamiento específico de esta entidad, donde la primera línea de tratamiento es el trasplante de células madres hematopoyéticas, y en el caso de no contar con un donante de disto idéntico, el tratamiento inmunosupresor, el cual se ha descripto como globulina antimiosítica, ciclosporina, corticoides a altas dosis y factores estimulantes de colonias, como el fin y la strin, y más recientemente se agregó a este esquema de tratamiento, el trombopac, que fue lo que se realizó en nuestro paciente debido a la falta de un donante de disto idéntico. La respuesta a este tratamiento generalmente es del 60%, la respuesta global es bastante buena, pero en el caso de no tener una respuesta con este tratamiento, se busca un donante apto idéntico o de un donante disto idéntico no relacionado. Y después hablando un poco de lo que es la sobrevida de este tipo de pacientes, y para tener en cuenta la elección de un tratamiento, tenemos que hacer la salvedad de que hay una diferencia entre los pacientes trasplantados hepáticos y los no trasplantados hepáticos. Si bien dijimos que la hepatitis suele ser benigna y autolimitada, un 10% de los pacientes va a requerir un trasplante hepático debido a la falla hepática aguda, en los cuales el trasplante de células madres hematopoyéticas parece ser una acción con una mejor sobrevida, siendo esta del 100%. Contrastándose con la terapia inmunosupresora, donde es el 65%. Y en los no trasplantados hepáticos, tanto los pacientes que se realizan trasplantes de células madres hematopoyéticas, como los que se realizan en una terapia inmunosupresora, la sobrevida global es bastante similar, siendo un 85% y un 70% respectivamente. Y para cerrar un poco, nos gustaría aclarar que debido a la baja prevalencia de esta entidad, la forma de presentación, que suele ser bastante inespecífica al comienzo, la alta tasa de respuesta al tratamiento es importante realizar un manejo multidisciplinario a fin de lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno que mejore la morbi-mortalidad. Con esto queríamos hacer el énfasis en que si bien es una entidad difícil de diagnosticar, una vez que se diagnostica y se instaura un tratamiento, la respuesta es bastante buena, y de no hacerlo, puede tener un curso fulminante con complicaciones muy graves para los pacientes. También queríamos hacer el comentario de que este fue el primero de los pacientes que se presentó en el hospital, de una seguidilla de pacientes que tuvieron una anemia plástica adquirida secundaria a hepatitis, en el cual llevan cuatro en los últimos meses, que están en seguimiento por el servicio de patología, y lo interesante es que esto tiene que ver con que somos un centro de valor complejidad, se dirían este tipo de pacientes, si hay realmente un aumento de la incidencia de estos pacientes, y con qué tendría que ver, o si son más reportados. Con eso me refiero a que estos pacientes ya se presentaban con anterioridad, pero ahora son diagnosticados y reportados. Estos cuatro pacientes se encuentran en seguimiento por el servicio de patología y se están estudiando. Un breve comentario que de en altura me había pasado un paper acerca de la asociación entre la anemia plástica adquirida con la hepatitis en pacientes que recibieron la vacuna moderna. La verdad es que yo no me fijé en los pacientes que no fueron nuestro caso reportado, pero justo el nuestro se vacunó con la moderna. Así que por ahí quedaría estudiar un poco mejor a ver si todos los pacientes que tuvimos en el hospital están asociados a la vacuna moderna, como para encontrar una explicación de si en 20 años no hubo hepatitis asociada en nuestro hospital, porque ahora justo hubo cuatro casos similares en este contexto epidemiológico. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio a preguntas, comentarios y sugerencias. Un solo comentario, hay que revisar, este cuadro está descrito hace tiempo y no es... Julián, se cortó el audio. Perdón, ¿me escuchan? Ahí sí. Se escucha ahora. Digo, no, que este cuadro está descrito en la literatura hace tiempo y no diría que es de aparición en los últimos meses o relacionado a la pandemia. Hay cuadros anteriores, hay un cuadro que hemos tenido pacientes trasplantados con etiología no definida, como hepatitis, no A, no B, no C, no D, no E. Y en estos pacientes la instalación de una plasia en post-trasplant. O sea, la hepatitis suele ser benigna, suele ser alto de resolución, pero también puede ser grave y tener la forma de presentación fulminante y requerir trasplante. Y está descrito en estos pacientes con hepatitis supuestamente virales sin poder ser caracterizadas. En el momento se pensó en parvovirus u otros virus y que desarrollan la plasia medular post-trasplante. Pero es interesante si hay un aumento de la incidencia, digamos, y esto que comentaban de la vacuna o del contexto pandémico, y estaría a ver si hay un cambio en la tendencia histórica. Pero ha habido pacientes así antes, no es que no ha habido ninguno. Le damos la palabra a la doctora Diana Altuna, que levantó la mano, y después al doctor Daniel Agostino. Bueno, justamente hablábamos con el doctor Agostino, y por eso, a raíz de lo que dice Julián respecto a que no ha habido casos anteriormente, que si bien los no A, no B, no C, hubo alguno asociado, también tuvimos aquellos pacientes que tuvieron justamente este cuadro en el brote de hepatitis A, de aquella época más lejana, y que ahí, bueno, también vimos bastante estos pacientes con una patología identificable. A lo mejor ciertos brotes o ciertas situaciones contextuales, infecciosas o de vacunación, beneficien. Por otro lado, nosotros tratamos a los cuatro pacientes, en realidad la cuarta se fue del hospital por una cuestión de cobertura, los pacientes están en tratamiento, todos con la plasia medular, independientemente del seguimiento por hepatología, están todos en tratamiento hematológico, que es la patología que les pone en riesgo de vida, que es la plasia medular. Llamativamente vimos todos los espectros de la presentación, porque se vio a este paciente que fue una hepatitis grave, pero que no requirió trasplante, así como uno que sí requirió trasplante hepático, y una niña que es la que actualmente se está en tratamiento, que mejoró su hepatitis sola y rápidamente. La otra cosa llamativa, aparte de la evolución en relación a los trasplantes, es que la terapia inmunosupresora es un tratamiento casi con el mismo resultado que el trasplante con hermano relacionado. Entre 70 y 85, la verdad es que se lo considera similar, el resultado del tratamiento de inmunosupresora en pacientes que no han tenido hepatitis previa. Y fíjense cómo baja el mismo tratamiento en aquellos pacientes con hepatitis previa y trasplante. O sea que el trasplante realmente condiciona hasta la respuesta hematológica de esta patología. Yo no voy a comentar nada más, si quieren preguntar algo que podamos colaborar, encantado. Gracias Diana, no sé si el doctor Daniel Agostino quiere habilitar el micrófono. Ahí lo habilito. Hola, ¿cómo les va? Muy bueno, realmente los felicito por la presentación. Estuvo muy clara, muy concreta y bien asesorada. Como decía Julián y como decía Diana, esta es una patología que es infrecuente, pero que la hemos visto desde hace muchos años con diferentes formas y modalidades. Lo hemos visto hasta posterior al trasplante. Trasplante posterior a plasia medular y no sabemos si es por el trasplante, por la enfermedad previa que lo llevó al trasplante. Es decir, que lo vimos y sobre todo vinculado en la vieja época de la hepatitis A. Ahora, el caso que ustedes presentan me parece que tiene un fenotipo especial, que es el estudio que se le ha llevado y que ustedes muestran claramente con el aumento de los linfocitos CD8, los linfocitos citotóxicos. Pero este aumento de los linfocitos citotóxicos se acompaña de dos o tres cosas más. Se acompañan de una disminución de la relación de los linfocitos CD4. Pero además tienen un aumento de interleuquina 2R con aumento de la performina. La performina es una proteína monomórfica que activa, digamos, la apoptosis. Entonces, en esa cascada se pueden ver envuelto el hígado y la médula ósea u otros elementos. Ustedes vieron en este paciente que tienen un aumento del fibrinógeno y lo pensaron como un síndrome hemofagocítico. Hicieron bien, pero no era un hemofagocítico, sino tenía activación inflamatoria, que la representación clara era el aumento de la ferritina y disminución del fibrinógeno. Entonces, el paciente tiene este tratamiento de la timoglobulina siempre, y es el tratamiento clásico que se debe instaurar tempranamente, porque los corticoides habitualmente no tienen efecto. Tal es el caso que estos pacientes tienen un CD20, que es promotor de anticuerpos habitualmente descendidos. Entonces, el tratamiento clásico es comenzar rápidamente con la timoglobulina y seguramente seguir con los bloqueantes interleuquina 2, como son la ciclosporina o el tacrolimus. La evolución, como dicen, a veces es coincidente, concurrente con la plasia medular, y a veces puede estar posterior, lo cual hace bastante más difícil el diagnóstico, porque entras directamente con la plasia. Bueno, creo que la presentación es muy rica y mucho para hablar y para decir, pero el tiempo seguramente es corto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Amanda Soto y después a la doctora Victoria Fernández de Cuevas. Hola, ¿cómo están? No, solamente agradecerles y a las chicas por la invitación de haberlas acompañado en el trabajo y felicitarlas, finalmente la presentación creo que les quedó muy bien, se demostró el trabajo que venían haciendo en equipo y la predisposición de corregir los borradores y hacer todo el esfuerzo y después incitarlas, obviamente, a que también lo puedan compartir, ya sea en una presentación, en un congreso, una publicación, una revista, porque creo que, inclusive, no sé, con la serie de casos y reunir todo, algo mucho más armado, creo que podría ser útil en compartir a la comunidad. Así que, no, solamente eso. Perfecto, gracias a mí. Victoria, si querés, puedes habilitar el micrófono. Ahí está. Ahí está, bueno, principalmente, primero felicitarlas, agradecerles la presentación, que estuvo muy buena, y destacar una cosa que es importante, que, bueno, si este fue el primer paciente que tuvimos y después tuvimos una serie de cuatro pacientes más, que estaría buenísimo poder también juntarlos y poder armar la serie de los cuatro, así que me sumo a la iniciativa para poder armarlo en conjunto con ustedes. Y, segundo, destacar, que una cosa que me parece muy importante es que siempre recordar de que estos cuadros se pueden presentar tanto concomitantemente, como fue el caso de este paciente, como diferido, y que la forma de presión de la hepatitis es muy variada, ¿sí? Entonces, tenemos estos casos de pacientes que pueden presentarse como una falla, o los pacientes que tienen un cuadro de hepatitis que se autolimita y ha diferido a la anemia plástica. Y la realidad es que en estos pacientes que hemos tenido en este último tiempo, hemos tenido todas esas formas de presentación. El paciente que está actualmente realizando el tratamiento es una paciente que al principio también se la asumió como una probable hepatitis autoinmune, inició el tratamiento con inmunosupresor, con corticoides y asiatoprina, mejoró, digamos, se buscó la anemia plástica que dio negativo por la punción, y posteriormente diferido dentro de la planta la presentó. Entonces, principalmente recordar que hay diferentes formas de presentación, diferentes tiempos de presentación, y también recordar que el CD8 es importante pedirlo y buscar lo que se puede pedir en sangre periférica, tanto como en la biopsia de hígado, para ver, porque es un parámetro que probablemente también nos ayude al diagnóstico. Pero bueno, muchas gracias a las chicas por la presentación y felicitarlas por el trabajo. Muchas gracias, Victoria. Bueno, queremos agradecer a todos que participaron, también a los tutores que corrigieron el trabajo, y bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos.